Dos cositas antes de que veáis el vídeo. Una, el audio está lo más arreglado que hemos podido porque tuvimos un error al grabar y a mí a veces se me escucha con un poquito de eco, ¿vale? Es escuchable, está bien, es correcto, pero es cierto que no es la experiencia más óptima, ¿vale? Así que perdón de antemano. Y segundo, esto se grabó antes del Gran Premio de Miami. Lo digo porque cuando lleguéis a la última pregunta no os vais a creer el timing. No digo más, no hago spoilers, pero os juro por Dios que esto se grabó el viernes antes de Miami. Así que nada, disfruten de este fragmento del Fonscast con Pablo. El Fonscast completo lo publicaré seguramente después de que veáis este vídeo. No sé si hoy también o mañana cuando veáis este vídeo, pero vamos, estará pronto en el canal secundario, así que acordaos también de suscribiros. Todo está en la descripción. Os dejo. Hoy vamos a hacer algo muy divertido, ¿vale? Muy divertido porque... Porque sí, porque lo digo yo, ¿qué pasa? Si no te diviertes, cierras el podcast. Eso es como amenazando a la gente. Y ya, 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 ya. Que se divierta. Que se divierta. Que se divierta, como enfadado, ¿no? Totalmente. Vamos a hacer algo muy divertido. Que... O a mí me parece muy divertido, ¿no? Y es que he preparado un test de la F1 Manteca. Pablo, antes de empezar, que no haya ni trampa ni cartón. ¿Tú has llegado a ver alguna carrera completa de Fórmula 1 en tu vida? A lo mejor, hace muchos años, cuando Alonso tenía el coche azul y amarillo, creo que... ¿Vale? Creo que ahí alguna he podido ver. Vale. O sea, estamos hablando de que igual tuve una carrera completa, ¿viste? Por última vez hace 15 años. Sí. Podríamos hablar de eso, ¿no? Fácilmente. O sea, que tenía 10. Hace 15 años, no. Hace más. Todavía hace 20. Vale. Tenías... Aumente. Sí, hace 20 años de que no llevo un coche azul y amarillo. Hace 20 años es bastante duro, la verdad. 19. Sí, me apuré. Entonces no cuentan. Entonces no han visto ninguno. Eh, vale. Ok. Entonces, que este es el nivel, ¿vale? De verdad. O sea, que en el canal... Si piensas que Pablo realmente sale de Fórmula 1. No, no. No sé. De hecho, no le... Pero esos Telefonscast es Telefonscast del canal secundario, porque no se habla de Fórmula 1. Entonces, yo me he preparado... En total creo que son 6 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me he preparado 6 preguntas, ¿vale? Simplemente para que... Bueno, a ver si aciertas algunas. Yo creo que son un nivel relativamente fácil, ¿vale? No busques que no está de respuesta correcta. Solamente he puesto las... Las he puesto sin la respuesta correcta me las he hecho. Joder, macho. Vale. Entonces, te voy a hacer estas 6 preguntas, ¿vale? Que la gente desde casa... Oye, este test lo podéis hacer también con vuestros amigos que no sepan de Fórmula 1. Y echáis una risa, ¿no? Y luego ellos lo pueden hacer. Tú puedes hacer un test sobre cantantes de reggaetón que dicen... Y la pusa que nada. Dicen pocos, ¿eh? Creo que uno. Nada más que nada. ¿Sabes quién? Ah, no es. Nada. Sí, muy bien. Por camaral, recordemos, nos dice... 60. No, es terrible. Aparal, a ver si para mirar. Aparal, a ver si para mirar. Entonces, te vamos a hacer este test, ¿vale? Son 6 preguntas. Si aciertas 3 es un 5. ¿No? Sí, claro. Según las matemáticas, sí. Entonces, son preguntas, ya digo, desde casa luego los que... Si manejáis más de Fórmula 1 me decís si ha sido fácil. Yo creo que es fácil, ¿no? De hecho, la primera diría que no es de las... Diría que es la más difícil. Tirada, tirada, tirada. Tirada, vale. ¿Cuál de estos pilotos, Pablo, no ha sido ni es un piloto... ...de Fórmula 1? Yo te voy a decir 4 nombres y tú me tienes que decir... ...cuál no es ni ha sido un piloto de Fórmula 1. A, Enea Bastianini. B, Vitantonio Liucci. C, Vitali Petrov. D, Narain Kartikeya. ¿Tienes el comodín de Carlos? A lo mejor no puedes usar el comodín de Carlos. Una vez, te voy a dejar un comodín. Le voy a preguntarle a Carlos. Tú dices, Carlos, ¿cuál crees que es? No me hace falta. No te hace falta. No me hace falta. ¿Lo tienes claro o te vas a tirar el triple? Por curiosidad, ¿te suena algún nombre? A ver, para empezar, es la primera vez que escucho todos estos nombres. La primera vez. La primera que escucho cualquiera. Para mí son todos inventados, totalmente. Todos. O sea, ¿tú crees que yo estoy haciendo trampas y las cuatro opciones son mentiras? Sí, la verdad que sí. Vale. A ver, el que más me suena es Vitali Petrov. ¿Vitali Petrov te suena que es piloto de Fórmula 1? ¿Quién es que es? No, no, yo quiero que... Tenemos tiempo para que elijas. Eh, no. Vitali Petrov es o ha sido. Vale. Te quedan tres por descartar. Me quedan tres. Vitantonio. ¿Sabes lo que me choca de Vitantonio? ¿Qué le pasa? Que ponga Antonio. Exactamente. ¿En qué crees que a Vitantonio Erucci lo hubiera incapacitado para conducir a Fórmula 1? Llamarse Vitantonio. 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 Otro nombre. Mira, te voy a dar una pista. Parece que la has puesto toda apuesta. Vitantonio. Te voy a dar una pista. Muy español, ¿no? Te voy a dar una pista. Las cuatro personas existen. Uf. Se complica. O sea, hay uno que no es piloto de Fórmula 1, pero las cuatro... O sea, no me he inventado el nombre. Es verdad que Vitantonio Erucci es tan musical que podría ser mentira. Claro. Te lo compro. Pero es una persona real. Vale, pues... Vale. Vitantonio ha sido o es. Vitantonio está. Sí. O sea, hace un momento no existía. Pero ahora tú confirmas que... Sí, tengo una corazonada. Vale, vale, vale. Tengo una corazonada. Está entre Naraín... Kartikeyan. Ajá. Y Enea Bastianini. Vale. Enea Bastianini. Uno de los dos, ¿eh? Joder, macho. Verás como se ha... O no. O Liuchi. Como se ha Vitali Petrov. Sería increíble, la verdad. Eh... Vale. Se acabó. Venga, te la juegas. El que no ha sido un piloto de Fórmula 1... Tienes comodín de Carlos, ¿eh? Todavía. Lo que pasa es que hay más preguntas. Carlos me ha dicho que los cuatro son inventados. Ah, vale. El comodín de Carlos puede ser bastante inútil. Lo tengo claro. Venga. La respuesta de cuál de estos pilotos no ha sido un piloto de Fórmula 1... Es... Naraín Kartikeyan. Lo tengo claro. Esto es verdad que para Spotify, perdón, los gestos no los pillas. No. ¿No? Naraín Kartikeyan fue piloto de Fórmula 1. No me lo puedo creer. Jordan. HRT. Leyenda. El indio más rápido de todos los tiempos. Guau, no me lo puedo creer, tío. Estaba súper seguro. O sea, ya has fallado la pregunta, pero ¿cuál dirías tú que era entonces? ¡Fua! Ya, ya, así rápido porque se te ocurre. Enea. Enea Bestenini, efectivamente. No me lo puedo creer. Y es piloto de MotoGP, Enea Bestenini. He ido a pillar un poco, es un poco cabrón, ¿eh? Porque me sonaba el nombre de MotoGP, que yo no entiendo nada de MotoGP, pero me sonaba el nombre y le he colado aquí con... Lo tenía, tío, lo tenía, lo tenía. He puesto los de italianos para despistar ahí Liucci. Liucci fue piloto de Toro Rosso, leyendaza absoluta, y Vitali Petrov fue un piloto de Toro Rosso que le fastidió bastante a Alonso en el Mundial 2010. ¿Tú has visto cómo he deducido las cosas? ¿Cómo he llegado...? La lógica está espectacular, eso has fallado, no pasa nada, pero la lógica... Pero he llegado al 1 y al 4, se cuenta medio punto. No, pero... Pero estás muy bien tirado, o sea, muy bien. Te... 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 Bueno, esta es muy fácil. Esta es la más fácil, diría. Sí. Y yo creo que esta te la vas a saber. La tengo. ¿Cuántos Mundiales tiene Fernando Alonso? A, 3. B, 1. C, 2. D, 33. Se dice mucho el 33, ¿eh? Sí. Igual va por aquí. Lo tengo muy... Muy claro. ¿Sabes por qué? Cero dudas. ¿Sabes por qué? Dígamelo. La semana pasada... No. Esta semana me he terminado el podcast de Jorge Lorenzo. Me estoy dando cuenta, perdón, ¿eh? Que la respuesta está en el plano. ¿En dónde? No, 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 no hay. O sea, en el plano, en todo este setup, hay un sitio donde está la respuesta. Pero no quiero que lo midas. Vale, no me hace falta. Vale. Me terminé el podcast de Jorge Lorenzo y dijo una frase de Alonso que qué le parecía como piloto y dijo, aunque solo haya ganado... ¡Ah, qué cabrón! Se me está la pone fácil. ¿Pero imaginas que Jorge Lorenzo se equivocó? Es que se me ha olvidado. Estoy... ¿Juraría? Aunque solo haya ganado 33 mundiales, ¿no? Dijo de ser... 2. Mi respuesta es 2. ¿Te la juegas a 2? Me la juego a 2. No puedo fallar a Fernando. 3 te parecen muchos, 1 te parece poco... Estaba entre 2 y 3. Sé que 1 no es. Es 2 o 3. ¿Y 33 lo descartas también? No, 33 lo descarto totalmente, sí, sí. Dijo 2. 2. La respuesta es la 3. Vale. Tenía que especificar la pregunta, perdón, que alguien puede decir en su caso. Tiene mundiales de otras cosas que no son Fórmula 1. Hablamos de Fórmula 1. Pero, Pablo, mi más y cero en la buena. Fernando Alonso tiene 2 mundiales. ¡Vamos! Lo sabía. Muy bien. Vamos, vamos. ¿Tienes que sacarlo o qué? ¿Eh? ¿Tú te la sabías, eso? Sí, bueno, he visto. Es que sabía que Ricardo Alonso tengo puesto 2 mundiales. Digo, 2005-2006, World of the Champions. A ver, no lo hubiese sacado ni lo hubiese visto. O sea, he caído después, ¿eh? O sea, no lo hubiese sacado, la verdad. Pues esto. Pero oye, muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, Pablo. 1 de 2. Espectacular. Buah. Vale. Esta, joder, la verdad es que estoy pensando que igual no es tan fácil como que ella está. Esta vuelve a complicar. No, esta es jodida. Perdón, ¿eh, Pablo? He caído. Se la voy a ganar. Se la voy a acertar. Bueno, para allá vas, 1 de 2. Vale, esta la puedes fallar. Yo he alterado como abuelos. No es un poquito más difíciles, no es un poquito más falles. ¿Cuál de estos países, Pablo, no tiene GP de Fórmula 1? Gran premio de Fórmula 1. Efectivamente. Joder, la verdad es que el nivel... La verdad es que... Pero no, no, si es para que veas mis conocimientos. No, no, sí, sí, sí. ¿Singapur? Tailandia. Azerbaiyán. O México. ¿Cuál dirías que no? ¿Cuál país dices? Aquí el circuito no va a haber, yo creo, ¿no? O puede haber circuito, pero no se corre. No es Fórmula 1. O sea, para el circuito no yo, porque se han hecho circuito. Es imposible, tío. ¿Te suena que alguno tenga circuito? México. ¿México te suena que tiene? Como suena que no. México tiene. México tiene. México tiene, 100%. Vale. Eh, claro, Azerbaiyán no me suena. ¿Pero no te suena el país o no te suena que tenga circuito? Ambas. Tú tienes que ver el penta como un Antonio Luchi. Eso no existe. No. Eh... Yo... Es que nunca he escuchado el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán. Bueno, es que, claro, es el Gran Premio de Azerbaiyán. Pero de México sí. Gran Premio de México tú sí has escuchado. Me suena, tío. ¿Y si te digo Gran Premio de Singapur, te suena? Sí. ¿Y si te digo Gran Premio de Tailandia, te suena? No. ¿Y si te digo Gran Premio de Azerbaiyán, te suena? No. ¿Y si te digo Gran Premio de México, te suena? Sí. ¿Y si te digo Gran Premio de México, te suena? Yo ni iba a parar, eh. Eh... O Singapur o Azerbaiyán. Tú dirías que no tiene el GP de Fórmula 1 o Singapur o Azerbaiyán. O aunque hace un momento me has dicho que es Tailandia, que no te suena. No lo tienes. Claro, claro. Es que, claro, es que... Es que, tío, es que es muy complicado. Eh... Azerbaiyán. Tú dirías que Azerbaiyán no tiene un Gran Premio de Fórmula 1. Es que no tengo ni idea, pero yo creo que... Difícil, es difícil. Es difícil, es difícil. Pero es Azerbaiyán. Es la 3. La C, sí. Es que lo he puesto yo mal. Si te fijas, estoy leyendo yo A, B, C, D. Claro, es que sería antes la de Mundiales de Alonso. También ha sido la C. Esto es como los exámenes de tipo test. Vale, bueno. O sea, si antes ha sido la C, otra vez no puede ser la C, tío. Me gusta que creas que le he echado más de 10 minutos antes. Pero venga, dale. Tú crees que cambiar ahora es de valientes, eh. Tú puedes cambiar, puedes cambiar. O no. Lo que tú quieras. Tailandia. Tailandia dirías que no tiene Gran Premio de Fórmula 1. Y me la pela. No te suena el Thai Grand Prix, ¿no? Bueno, no, como por decir algo. Uf. O el Azerbaiyán Grand Prix. No, no, yo creo que te quedes con la acción. El Azerbaiyán no me suena nada. Pero es que Azerbaiyán no te suena ni el país. Pablo, es bastante grave para gente Azerbaiyán. No, no, a ver. Sí lo conozco, pero... El himno de Azerbaiyán te lo recomiendo. Está guapísimo. Parece la introducción de un villano de Disney. Es acojonante. O sea, el día que pille un Hans Zimmer. El himno de Azerbaiyán. La lía, eh. La lía. Supera a nuevo. Nada, quédate ya con uno. ¿Te quedas con Tailandia? Me quedo con Tailandia. Pablo, ¿tú qué dirías? Yo creo que es la C, Azerbaiyán. No me lo puedo creer. Si es Azerbaiyán, la verdad es que me sentaría bastante mal. Pero tú te quedas con Tailandia. Tienes que mantener el defil. Yo claro que me mantengo. Ya me mantengo. Venga, te mantienes. Pablo, mi más sincera enhorabuena es Tailandia. A Tailandia. A ver, en verdad, todo esto era mentira. Realmente soy un analista. Yo me quedo con 20 años en el paddock. La primera del piloto que no era piloto. La he dejado para... Lo he hecho a aposta para que la gente se lo crea. Pero vamos, está Tailandia. Estaba clarísimo. En Tailandia está Frankie de Wanki, ¿sabes? Frankie de Wanki. Pero... Está Frankie de Wanki corriendo. Exactamente, pero ya. Está Frankie de Wanki. Muy bien. ¿Te la jugarías a decir el nombre de un circuito de formular? No del país, de un circuito. Esta va aparte. Un circuito. Sí. ¿Cuál? Mónaco. No, eso es un país malo. Y no se llama el circuito de Mónaco. Sí. Bueno, pero me he dicho que sí. ¿Eh? Sí. Es que no vale. ¿Qué he dicho? Es que no hay un circuito. Que seguro lo he dicho, ¿eh? Como si... ¿Cómo se llama el de Mónaco? Sí, sí. Que no, que sí. ¿Coño? Que sí, que sí. No, pues ya está. Es que yo estuve allí y lo vi. Ya, tío. Con mis ojos. Está guapísimo. Sí, sí, sí. Yo he circulado por ahí. Ah, yo tanto no. Pero muy bien. Muy guay. Pero es que esta está llena de coches y la curva de Gran Hotel se coja al revés. Pero bueno. Pero bueno. Está guay. Sí. Pablo, esta yo creo que te va a sonar. ¿Vale? Por lo menos... Yo creo que te va a sonar. Es fácil. Creo que es fácil, ¿eh? Porque ha sido algo mediático. Recordemos que llevo dos de tres. Llevas dos de tres, efectivamente. Muy bien. Muy bien. Pues muy bien. Y ahora voy a llevar tres de cuatro. Eh, posible, posible. En qué equipo correrá Lewis Hamilton en 2025, ¿vale? Y te voy a dar cuatro opciones. La A, Alpine. La B, McLaren. La C, Ferrari. O la D, Mercedes. Resuelvo. ¿Resuelve directamente? Sí. ¿Esta te la sabes de verdad? Sí. O sea, esta rollo que la tienes... Sí. Bueno, cuéntame. Pablo, ¿dónde correrá Lewis Hamilton en 2025? ¿Dónde eran las delicias del aficionado? McLaren. No, 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 no. Ferrari. ¿Ferrari? Sí. ¿Te la juegas? Sí. ¿Te suena a ti Lewis Hamilton en un equipo italiano? Sí. ¿Te suena? Sí. ¿Tú crees que le quedará bien el rojo? ¿O de qué color va Ferrari? Tú me estás haciendo dudar. Yo estoy preguntando. Ferrari, 100%. Y viene de Mercedes. ¿Viene de Mercedes? O sea, tú dices que ahora hay madiado y está Lewis Hamilton en Mercedes. Mercedes sale de la comodidad de Mercedes y decide arriesgarse en la aventura de Maranelo. Se va a Ferrari. ¿Estando en Mercedes él? Eso ya no lo sé, pero me suena a verle con un coche gris. ¿Vale? Creo que era Mercedes. A lo mejor está... No. Se va a Ferrari. Se va a Ferrari. Se va a Ferrari. En 2025, ese hombre llega y te le dice, buenas tardes, soy el nuevo piloto Ferrari. Ábrame la puerta. Y yo llevo 3 de 4. ¿Y tú llevas 3 de 4? Pues mi más sincero era. Porque Lewis Hamilton correrá en Ferrari. Estarás fáciles, estarás fáciles. No, pero muy bien, muy bien. Sí, bien, 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 bien. Estoy enterado, la verdad es que... Está bien, está bien, está bien. Joder, macho. Me está gustando, me está gustando. Parece que me dedico a esto, tío. Carlos, tú te lo sabías también, ¿no? Entonces, este sería menos divertido. La verdad que estoy ahí, ¿eh? Está bien, o sea... He aprobado. 3 de 4. O sea, ahora mismo ya está aprobado. Eres... O sea, te puedes abrir Fórmula Fons 2. Ahora mismo ya... Ya lo puedes dar. Lo tengo hecho. Vale, quedan dos preguntitas, ¿vale? Y creo que las dos son fáciles también. Bueno, no. La última puede ser jodida. Pero bueno. Pablo. Esta pregunta creo que le va a hacer gracia a la gente que sepa de Fórmula 1, ¿vale? ¿Cuál de estas escuderías no existe ni ha existido nunca en la Fórmula 1, ¿vale? Te voy a decir cuatro nombres de escuderías. ¡Qué perro, tío! Y puede ser que uno me lo haya inventado. Bueno, puede ser que no haya sido nunca en el equipo de Fórmula 1. Y puede ser que me lo haya inventado. Se va a reír todo el mundo, tío. No, no pasa nada. Sí. La opción A. Visa Cash App RB. Opción B. Super Aguri. Opción C. Benetton F1. Opción D. Logitech Racing. Hostia, tío. Dejo claro. Bueno, no es el nombre oficial de todos, con todos los apellidos, ¿vale? Hay alguno que me tome alguna licencia. Pero, bueno, se entiende. Comodín. Cuatro equipos, ¿eh? ¿Hay alguno? O sea, tú de aquí, ¿podrías el Comodín de Carlos? A ver, yo sé. Benetton es una marca de ropa. Logitech es el de los ratones del ordenador. Vale. Super Aguri. Ni idea. Y Visa Cash es de una Visa. Pero claro, puede ser que Visa, la marca Visa con el dinero haya puesto... En Fórmula 1 hay marcas que patrocinan equipos. Existe el equipo Red Bull ahora mismo, que es una marca de vidas energéticas. O sea, quiere decir, las marcas pueden patrocinar equipos. No son solo marcas de equipos. Estoy fuerísima, la verdad. O sea, tú de estos tienes el Comodín de Carlos, ¿eh? Le puedes preguntar a Carlos. Pero tú de estos, ¿cuál dirías que ni de coño? O sea, hay alguno que tú digas... Esto te lo has inventado. A ver, yo cuando digo Benetton... Yo no me lo puedo creer. Benetton F1. Es cuidado, no existe ni ha existido, ¿eh? Ya, ya, ya. Vale, vale, vale. Sí, sí, eso sí. Lo que pasa es que... Logitech Racing. De Santander, ¿no? Es que el Racing, tío, mola, ¿sabes? El Racing pega de carne. Sí, macho, tío. Si esa no es, la verdad que me enhorabuena. Pero esa es la... Voy a decir que Logitech sí. Logitech tú dices que sí. Que existe o ha existido. ¿Te la jugarías así? ¿Existe o ha existido? Por decir. Sí, sí, ha existido. Ha existido, pero ya no está, ¿no? Ya no está, ya no está. ¿Y la J3? ¿Te suena? Tienes el conveniente de Carlos, ¿eh? No te olvides. Le puedo preguntar. RB, ¿qué quiere decir RB? Visa App RB. Hay un equipo, o no, que se llama literalmente así. No sé si sí o si no. Carlos. Carlos, ¿tú qué dices? Yo te puedo decir que la Prime existe a todo. No me lo puedo creer. ¿La de Visa Cash? Casi 100% seguro. No me lo puedo creer. Menos mal que lo has dicho. O sea, ¿tú en la que hubiera dicho que ni de coña? Ah, yo creo que sí, tío. Vale. O sea, ¿está entre Super Agony o Benetton? F1. ¿Otra vez la C, tío? O sea, tú estabas entre Visa Cash App y Benetton. Es Super Agony, ¿no? Es Super Agony. ¿Qué quiere decir Super Agony? ¿Es algo por ahí de algún nombre gracioso? Es como llaman a Super Mario en Japón, ¿no? ¿Te imaginas? Sería increíble, la verdad. Y yo digo que sí, que es un equipo. Eh, vale. Pues... O sea, entre Visa Cash App, Super Agony, Benetton F1 y Logitech Racing, tú dices que no existe ni ha existido nunca en Fórmula 1. Benetton F1. Benetton F1, tú dirías que eso, bueno, se ha cayó de... Eso no, eso te lo has inventado tú. Me he inventado. ¿Ha puesto doble T en Benetton? Es que es con doble T. Ya digo, pues a lo mejor has dejado una pistilla, ¿sabes? Para que has... ¿Sabes? Pero... Como licencia artística, exactamente. Pero... Eh... Eh... No sé. No sé. A ver, yo... Estoy entre la B y la C, que es Benetton. ¿Sí? Y Super Agony, dándole vueltas. Creo que Super... Super te parece como... También suena como muy egocéntrico. Es chulo, ¿no? Yo no tengo un coche, tengo un Super Coche. Sí. Igual fue el coche más rápido de todos los tiempos, por eso usamos Super. O no, porque igual ni existe. O igual es del Mario Kart. Eh... No lo he inventado. Mira. Voy a decir... Igual es el coche... Voy a decir Super Agony. Punto. Me dejo llevar. O sea, tú dirías que... Benetton la dejo, porque Benetton... Tú dirías que en Super Agony corrió N a Bastianini. Que las dos cosas no existen. Efectivamente. Sería tu... Sería tu... Sí. Esa sería mi apuesta. O sea, entrevista a casa. Super Agony, Benetton y F1. Y Logitech Racing. Yo me he inventado Super Agony. Super Agony. Eso no existe. ¿Tú crees que directamente ni existe? No es que sea un equipo de otra cosa ni nada. Me lo he inventado. Te lo has inventado. Me lo he inventado. Te lo has inventado. Super Agony. Te lo has inventado. No cambias. No cambio. Me gusta mucho eso de Carlos Sobera, eh. Lo hacía muy bien. Lo de meter la presión de... Ya. Sí, sí. Sí, sí. Pero no, ya. Lo tengo, lo tengo. Pues deberías haber cambiado, Pablo. Porque es Logitech Racing lo que me he inventado. El único del que no has sospechado en ningún momento. Muy bueno. Que he dicho cuando lo he visto, he dicho, me parece un nombre muy bueno si te lo has inventado porque, joder, suena potente, ¿sabes? No me extrañaría, no estoy seguro, pero igual es el nombre de algún equipo de eSports. Porque suena bastante, ¿no? Rollo Logitech, además hace volantes y cosas así. Sí, sí, sí. Podría ser un nombre de un equipo de eSports, pero no. Bueno, Superaguri existió, equipo japonés. No. Visal Kasap RB es un equipo actual. Es el equipo AB de Red Bull. Baja. Y ahí el RB que me has preguntado antes. No te lo he podido decir. Ah, claro. Y Benetton F1 no solamente existió, sino que fue en la escuderia donde debutó Michael Schumacher. Claro. Que luego se convertiría en Renault. Sí, sí, sí. Que es el 3-1 más. Claro. Y esa es la línea. Sí, luego se fue al equipo de la Berlingo. Ah, el de la Berlingo. Ah, el de la Berlingo. Ahora está, sí, ya. Pues, bueno. Bueno, 3 de 5. Ahora vamos a ver. Me ha dolido fallar esta. Me ha dolido fallar. Te ha dolido. A ver, esta yo es la que hubiera puesto. Es que las dos tienen esta y la que viene ahora. Tenían su aquel. Pero bueno, te lo he ido a pillar. Es que me sacas a PRB. Parece un nombre de broma. Yo estoy este año muy enfadado con este nombre. Yo también. Porque este era el año pasado en la escuderia Alfa Tauri. Que no se te sonaba. Y hace unos años era Toro Rosso. Toro Rosso. Toro Rosso. Pero bueno. ¿Y bien o mal? ¿Que haya fallado esta? ¿O quién? ¿O el equipo? No, el equipo, el equipo. El equipo o una banda. Una banda. Sí, sí, sí. Equipo B de Red Bull. De estos que sobran en la categoría. Pero esto ya la gente está harto de escuchar. Bueno, porque se pongan las pilas. Que espabilen un poquito. Sí, sí, totalmente. Uno de estos pilotos que te voy a decir ahora. Sí que tendría que espabilar o haber espabilado. ¿Vale? Porque ahí viene la pregunta. Esta la he puesto un poco a pillar. Pero te la voy a soltar. ¿Cuál de estos pilotos no ha logrado ganar al menos una carrera en Fórmula 1? Bueno, estamos grabando esto, por cierto, día 3 de mayo de 2024. ¿Vale? Porque quizá alguno de estos está en activo todavía y es capaz de ganar este fin de semana que viene. Entonces dejaría de tener valor o no. Opción A, Michael Schumacher. Opción B, Lando Norris. Opción C, Juan Pablo Montoya. Opción D, Pastor Maldonado. Uno de estos cuatro nombres nunca ha sido capaz de ganar una carrera. Quizá en su trayectoria o quizá de momento. Tengo un dilema. ¿Quién es un dilema? Tengo varios dilemas. Vale. Primero. Empecemos por... Te voy a contar el primero. Vale. Yo sé que había un piloto de Fórmula 1 que esquiando tuvo un accidente. O me lo acabo de inventar. Algunos no están en activo. O sea, algunos de estos están o no están en activo. Sí, es indiferente. O sea, no. De estos cuatro pilotos... De hecho, te puedo dar la pista. De estos cuatro pilotos solo hay uno en activo. Vale. Schumacher sé que es un piloto. Y Schumacher es el del accidente. Efectivamente. Tuvo un accidente de esquí. El hombre sigue bastante mal. Yo sé que ese era una jodida leyenda. O sea, tú crees que una leyenda por lo menos habrá ganado una carrera. No, no. Creo que de los... Si yo pongo la mano en el fuego, de los que más. De los que más. De los que más. Sí. Lando Norris. También. Lando Norris. ¿Tú crees que ha tenido que ganar una carrera? ¿Te suena a nivel de leyenda? ¿Cómo Michael Schumacher o menos? Es que, tío, Pastor Maldonado no es un comentarista de fútbol o algo así. Los cuatro en son o han sido pilotos de Fórmula 1. Eso te lo puedo garantizar. Ah, claro. De hecho, dirías, de estos cuatro, ¿cuántos crees que están en activo? O sea, Michael Schumacher ya ha sacado, ¿no? Has dicho tú que uno. ¿He dicho ya que uno? Sí. Perfecto. Eso demuestra que me has escuchado por lo menos. Es que yo te escucho. Sí, sí, sí. Claro. Norris está en activo. Ajá. Norris está en activo. Sé perfectamente que está entre Juan Pablo Montoya y Pastor Maldonado. ¿Tú crees que o Juan Pablo Montoya o Pastor Maldonado? Juan Pablo Montoya, sí. Uno de los dos no ha ganado nunca una carrera. Uno de los dos nunca ha ganado una carrera. Vale. ¿Puedes usar el comodín de Pablo, de Carlos, eh? No, no hace falta. ¿No te hace falta usar el comodín de Carlos? No, no hace falta. Carlos insiste desde lejos, eh. Ah, o sea, que me he equivocado, ¿no? El Norris este, que es un paquete. Yo no he dicho nada. Norris es un paquete. Tú tienes que elegir, Pablo. Comodín. Comodín. Comodín de Carlos. Carlos aparece. Yo creo que es Lando Norris. Carlos dice que es Lando Norris. Un hombre que tú has dicho que te sonaba que ha ganado carreras. Igual, Carlos. Lo que pasa es que Fons dice normalmente que es muy malo. Yo creo que... Que yo digo que realmente Lando Norris es muy malo. Bueno, la gente que me ve lo sabe. Lo que opino de Lando Norris. Es un piloto muy atractivo. Es muy guapo Lando Norris, eh. Pero un paquetón, ¿no? Es un paquetón. Nos vamos con el paquetón. Michael Schumacher, tú dices que ha tenido que ganar carreras. Paquetón. O sea, tú dices, Michael Schumacher ha ganado carreras. Tomo la mano de mi fiel compañero. Lando Norris, dices que no. Lando Norris. Juan Pablo Montoya. Que igual me lo he inventado. Como nombre. Te he escuchado antes y has dicho que los cuatro han competido. Puedo ser un mentiroso de categoría. Sí. Y Pastor Maldonado, ¿te suena? Que es otra leyenda a nivel de Michael Schumacher, por ejemplo. A mí me suena a comentarista de fútbol. ¿Te suena a comentarista? O sea, ¿tú crees que comentarista de fútbol? Sí. Ha ganado más carreras que Lando Norris. De lo malo que es Lando Norris. Sí. Cuidado, ¿eh? El... Lando Norris. Ese tío es un paquete. Ese tío no ha ganado ninguna carrera. ¿Cuál crees? Por cierto, que es el que está en activo de estos. Me lo has dicho. Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya es el que está a día de hoy corriendo. No, esto no es pregunta, ¿eh? Solamente está ahí por curiosidad. A ver si va a estar fallecido o algo. No, no, no. Ninguno ha fallecido. El que peor está es el pobre Michael Schumacher. Pues creo que... Juan Pablo Montoya sigue ahora mismo en activo. Ahí compitiendo muy bien. Cosa que no ha hecho nunca Lando Norris. ¿Nos pudiría en el OGT Crashing, a lo mejor? Sí, sí. O incluso en Benetton. Sí, yo... Lando Norris ese no tiene ni idea. Ha cogido un coche y de milagro. ¿Tú crees que Lando Norris? Estaba un día. El equipo te esté corriendo ahora a Lando Norris, ¿no? Sí, sí, sí. O ocurrió en su día. Y dijeron, tú te voy a subir al coche por guapo. Es un piloto muy atractivo Lando Norris. Sí. Es muy guapo. Pero lo que viene a ser conduciendo, nada, ¿no? Ni para la bici. Yo creo que Lando Norris es... O sea... Clarísimo. Gracias a Lando Norris. Clarísimo. Gracias al Comodín de Carlos. Gracias al Comodín de Carlos, sí. Nos quedamos con Lando Norris. No tengo ningún miedo. Ningún miedo a fallar. Si acierto, ¿cuántas llevaría? Cuatro de seis. Cuatro de seis. No, está muy bien. Estaría bastante bien. Una con ayuda. Una con ayuda. ¿No ha pasado? Pero vamos. Lando Norris. ¿Marca por Lando Norris? Claro que sí. De estos, ¿has dicho que Lando Norris? Sí. Pablo. ¡Has conseguido cuatro de seis! ¡Bravo! ¡Bravo! Pero no es malo Lando Norris. ¿No es malo? No, lo que pasa es que no he tenido coche para ganar carreras. Pero bueno, no pasa nada. Está cerca, ha conseguido muchos podios. Está cerquita el hombre de vez en cuando. Pero bueno, bueno, bueno. Pero bueno, bien, bien, bien. Pero... Lando Norris. Michael Schumacher. Efectivamente. Acertaste. Es el segundo piloto con más victorias de la Fórmula 1. No se vea yo, claro. Después de Lewis Hamilton y tiene siete mundiales, por lo cual está bastante bien. Muy bien. Igualado con Hamilton. Muy bien. Juan Pablo Montoya tiene siete victores en Fórmula 1 y es el colombiano más rápido de todos los tiempos. ¿Y sigue en activo? No, ni un poco. O sea, Juan Pablo Montoya, de hecho, dejó la Fórmula 1 hace más de 15 años. Pero no pasa nada. No pasa nada. Joder, tío. Tuve unas pocas temporadas entre Williams, McLaren y tal. ¿Tú te piensas que los días que yo vi Fórmula 1 seguía corriendo? Claro. Si Alonso sigue, Juan Pablo Montoya también. Efectivamente. O sea, ¿te sonaba el nombre, por lo menos, de Juan Pablo Montoya? Para nada. Hostia. Y Pastor Madonado, el venezolano más rápido de todos los tiempos también. Piloto que ganó una unidad de carrera. Gran Premio de España, 2012. Muy bien, la verdad. Muy bien. He ido a pillar un poco, ¿eh? Porque Orlando Norris igual le suena el nombre y le despisto por ahí. No, no, si... O sea, si no llegase por Carlos, la verdad es que yo me lo creo. Porque es que... Y le he escuchado. Porque le he dicho Pastor Madonado, si no, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Pero le he dicho Pastor Madonado. Porque es que no me suena para nada el nombre de piloto. Nunca lo he escuchado. Pero... Pero bueno, oye. El comodín ha servido. Oye, paso, paso, paso. Y un 4 de 6, un sólido 4 de 6, está muy bien. Estaba bastante bien, la verdad. La gente lo confiaba tanto, pero bueno. Yo creo que... Ni yo mismo, ¿eh? Pero... Pero muy bien, la verdad. 4 de 6, está muy bien, está muy bien. Estoy muy contento conmigo y con mi rendimiento. Mi más sincera, mi más sincera enhorabuena, Pablo. Muy bien. ¿Tú crees que eres de las personas que no saben de Fórmula 1? ¿La que más, no? El rollo de... Sí. Imagínate, tú vas a una reunión ahora de gente que no habéis visto nunca Fórmula 1 porque habéis elegido no ser felices. ¿Tú crees que vas y puedes decir... Pues tú sabes que el OGT Racing no... No, fíjate, te voy a decir una cosa. No es solo la Fórmula 1, sino con el deporte en general... Hostia. Yo siempre he sido un poco nulo. Jugando sí, he jugado mucho, tanto al fútbol como al tenis y demás. Pero de verlo... O sea, es que te voy a decir un detalle muy serio. Yo soy del Atlético de Madrid. Hostia. Buena lección. No sé quién juega en el Atlético de Madrid. Es verdad que es la mejor manera de no sufrir con el Atlético de Madrid es no saber quién juega. No, no. No, no. ¡Uh, no! No, no. Gracias por ver el video.